¡Suscríbete al canal! 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 acá, esto por acá, no voy a hacer espada porque no necesitamos luchar contra nadie de momento, esto por acá, y picamos el diamantito, diamantito, que bonito diamante, perfecto, con esto ya podemos picar un poquito más rápido, lo que no sé, tenemos que hacer lava, eso sí, no sé si hay alguna, lo que quisiera saber si hay alguna Dunegon, como se le dice, o Dungeon, que también estaría bastante bien que haya alguna, vamos a hacer antorcha para que se vea, para vuestro agrado, ahí, perfecto, con esa antorcha, seguimos, perfecto, otro diamante, emeralda, la emeralda se pica con eso, que bueno, está lleno de material, o sea, no lo puse yo, porque el mapa no es que lo cree yo, sino el creador, uy, que lagazo que pego ahí, ¿no? Eso porque hay enemigos cerca, vamos a ver, estoy escuchando los pollos, vi que cayó, escuché que cayó alguien, pero escucho mobs, eso por un lado está bien, y otro por otro lado está mal, espero que no se, no se queden en muchos enemigos, porque ahí sí que la cagaríamos en un momento, y tendríamos que hacer una caza rápido, otro diamante, perfecto, ya tenemos para picar la obsidiana, voy a hacer pico de, perdón, espada de hierro, porque quiero un diamante para picar obsidiana, igual tampoco quiero que la serie sea muy corta, quisiera que se alargue un poco, para que no sea una de las series, porque siempre en mis series, por ejemplo, la de, la última que fue, que no me acuerdo como se llamaba, voy a comer esto cocinado, primero, acá, esto, que se llamaba, no me acuerdo como se llamaba, muy bien, pero, también duró pocos episodios, ¿por qué? Fuera, ahí, uy, se acomodó, ¿está bien pollito? ¿cómo te va? Acá, voy a llevar el cofre, perfecto, la lava la dejo ahí, esto con empuje 4, no sale nada, empuje 4, ¿dónde está? Ah, soy tonto, muy bien, la mierda, no lo quiero, comemos, vamos a cocinar el hierro, para poder tener ya un poquito, ¿dónde está el hierro acá? Y creo que ya, no, no me voy a hacer el pico, hasta que no, tengamos, ay, hasta que no tengamos un sancion, no voy a sacar nada, espadita de hierro, eso sí, ahora me hago, espera un momento, mmm, sí, dos palitos me voy a hacer, esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá, bueno, ahora me lo hago, esto por acá, 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 me tiré a toda la porquería, eso sí, eh, ahí, esto por acá, esto por acá, eh, esto por acá, esto por acá, no, ah, con la cosa de pulpo, esta podría haber ya hecho, lana de color, pero la hice mal, vamos a seguir picando por acá, a ver que nos encontramos, si nos encontramos algo interesante, o no, hierro, yo creo que para la primera noche, vamos a tener, armadura de hierro, por lo menos, ¿no? como mínimo, acá hay bastante, bueno, tres, tampoco, digo bastante, pero también por ahí, un poquito, ¿no? Sí, hay bastante, perfecto, seguimos picando, tenemos bastante hierro, ya por el momento, ah, tenemos también acá abajo, perfecto, subimos, perfecto, picamos, 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 vamos a hacer espada de hierro, esto por acá, esto por acá, ahí, y esto lo voy a tirar, porque ya no me sirve, esto por acá, esto por acá, perfecto, no me sirve, y ya tenemos espadita de hierro, y se está haciendo de noche, voy a hacer la armadura ya, porque tampoco quiero morir, muy rápido, ¿cuánto tenemos de hierro? ocho, bueno, voy a hacer una pechera, por lo menos, que es lo que más cubre una, pechera, chon, 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 oh, tengo pechera, bueno, se sigue cocinando esto, vamos a tener que subir, sí o sí, voy a hacer también un cubo de agua, voy a hacer la cama, voy a hacer la cama, para poder dormir, y vamos a ir a dormir, a la zona esta que está allá arriba, para poder dormir mejor, acá no me puedo hacer nada, voy a esperar un poquito, y si no después hago un corte o algo, sí, siempre hago estos cortes raros que tengo yo, si no, podemos ir picando, un poquito más, para seguir investigando, porque yo quiero investigar, eso me gusta un montón a mí, vamos a ir por acá, por acá, para ver qué encontramos, acá hay más hierro, escuché un mini zombie, tengo bastante lag ahora, ¿por qué tengo tanto lag? estoy teniendo mucho lag, chicos, y no me gusta nada, los pantalones, a ver, voy a ver qué está pasando, porque tengo lag, ¿lo ven? baja un montón, y creo que escuché esqueletos, si no me equivoco, y arañas, y zombies chiquitos, no me jodas, que van a aparecer un montón de enemigos, vamos acá, ¿pero cuánto subo esto? si hay mucho lag tengo, déjale, un poquito de la dificultad, ¿no? pero igual, ¿en serio? pero no, tengo un montón de lag, no puede ser, ¿vamos? ¿pero qué hay ahí, así siento la madre? no, es que no puedo, es que no puedo, ahora sí, es que no puedo, que no puedo, no, lol, a ver, 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 ¿cómo? pero vieron cómo se, pero en un momento, o sea, no, ni piedad tuvieron, voy a nominar para que no se genere tanto, porque tuve que bajarla, pero había creeper de todo, había, pero no es normal, en serio, creo que la dificultad la vamos a poner, solamente cuando sea necesario, estrictamente necesario nada más, porque, puño de mierda, vení para acá, ahí, cuando sea estrictamente necesario, porque si no, no va a ser un problema, a ver, tenemos caña de azúcar acá, y arena, y un montón de cositas, bueno, la casita creo que me la voy a hacer para allá arriba, y a ver que, esto de no, también me lo voy a sacar, que es para pan, que dice ser 10 panes, pero, si ya podemos cumplir una de las misiones, ¿no? ser 10 panes, perfecto, vamos, porque acá también había otra cosa de, ¿no? vamos a romper también, que acá hay también una torchita, para que no moleste a nadie, vamos a romper esto, ¡un cofre! ¡Lol! Golpeo 4, ¡una mesa de encantamiento! ¡Ah, ¡Lol! ¡Qué bueno! ¿Por qué mirás, oveja? A este le voy a hacer, miren, esto por acá, creo que esto se hace así, ¿no? Esperen, por acá, y por acá, y se hace lana roja, ¿ven? Entonces esto, para mi idea, lo vamos a coleccionar acá arriba, esto por acá, esto por acá, esto por acá, vamos a seguir haciendo una escalera, esto por acá, 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 por acá, por acá, y por acá, perfecto, y vamos a ir colocando las diferentes lanas de toco el F9 diferentes lanas de colores y primero que nada, vamos a dormir perfecto, bueno, vamos a dormir no sé cuánto estamos llevando de capítulo, a ver, voy a explicar un momento estamos llevando tal, 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 tal 15 minutitos 15 minutitos ¿dónde aparecí? el cofre este ya está y bueno, 15 minutitos la verdad que está bastante bien y para ser el primer episodio lo vamos a dejar por acá, espero que espero que les haya gustado, si al like comenten o comparten, se agradecen que crezca el canal y nos vemos en el siguiente gameplay también estoy pensando ya porque tengo otras cosas que hacer pero voy a tratar de no voy a hacer nada, voy a bajar ahora mismo voy a hacerlo rápido para que no ocupe más el video porque quiero 15 minutos la verdad que está bastante bien y después estaría bueno poner el equipo inventory true para así no se me pierden las cosas esto me lo llevo y ahora subo para arriba y esto también y listo bueno con esto me voy a despedir espero que les haya gustado si dan like, comenten o comparten se hará hacer que crezca el canal y nos vemos en el siguiente gameplay así que un saludo un abrazo gracias por todo denle like al video para dar amor al video para darme cuenta yo que a ustedes les gustó el video o que les está gustando la serie y nos vemos en el siguiente gameplay acá y en el siguiente gameplay vamos a tratar de hacer panes y tratar de hacer un montón de cositas a ver si hay spawns y todas esas cosas y daños un saludo un abrazo gracias por todo y nos vemos en el siguiente gameplay chao chao chau